La gente joven no se pueda independizar, que no puedan comenzar su proyecto de vida, que no puedan acceder a un empleo digno, que no puedan acceder a una vivienda. Supone que tienen que seguir viviendo en casa de sus padres y que sus padres no solo tienen que costearles el abono o transporte, es que las familias tienen que pagar también, por ejemplo, las tasas de la universidad pública. Si lo que eligen es formación profesional y tienen el gran privilegio de ser admitidos, de tener plaza, las familias también tenemos que pagar. Nada más y nada menos que 500 euros cuesta la matrícula de un grado superior en un instituto público. Si no tienes la suerte de que te admitan y, como les ha pasado, a más de 17.000 jóvenes que no han sido admitidos en un grado superior por falta de plazas públicas y a casi 7.000 alumnos que no han sido admitidos en un grado medio, pues te encuentras con los 25.000 jóvenes. Que se ha estado comentando anteriormente, 25.000 jóvenes en la Comunidad de Madrid sin plaza en la enseñanza pública, que supone doble quebradero de cabeza para las familias. Porque ¿qué haces? O dejas a tu hijo o hija sin estudiar durante un año o buscas un centro privado. Y ya ni te cuento entonces el esfuerzo económico que hay que hacer para que tu hijo o hija siga estudiando. La pena es que es que ni acabando los estudios nuestros jóvenes encuentran trabajos dignos.